A las 5 de la mañana comenzó la Misa de Descoberta, con la que se iniciaron un año más los actos en honor a la Virgen de los Desamparados en el día de su fiesta. Presidida por el rector de la Basílica, Jaime Sancho, la celebración contó con la participación de cientos de valencianos. La Plaza de la Virgen amaneció llena de fieles que esperaban el inicio de la Misa de Infants. El Cardenal Cañizares presidió la Eucaristía concelebrada por 11 obispos, sacerdotes del Consejo Episcopal y del Cabildo Metropolitano. El Cardenal invocó la protección de la Mare de Déu para todos, especialmente para los desamparados, frágiles e inocentes. Lo hizo ante la Cruz de Lampedusa, bendecida por el Papa Francisco y hecha con madera de pateras de inmigrantes y refugiados. El arzobispo también tuvo un recuerdo para Venezuela, para que encuentre la paz, la justicia y respeto por la dignidad humana y alcance la libertad. Y recordó la responsabilidad de la diócesis con los vicariatos apostólicos de Perú. La Fallera Mayor Infantil de Valencia, Sara Larrazábal y su Corte de Honor realizaron la tradicional ofrenda de flores a la Mare de Déu durante la Eucaristía, que contó con la participación de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, la Coral Juan Bautista Comes y la Orquesta del Conservatorio José Iturbi de Valencia. Terminada la Eucaristía, miles de devotos esperaban la salida de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados para el tradicional traslado. La Mare de Déu realizó el recorrido a hombros de los valencianos acompañada de poesías, cantos y expresiones de devoción y fervor. Una vez en el altar de la catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical, oficiada también por el cardenal Cañizares. Por la tarde, la solemne procesión recorrió las calles del centro de Valencia. Miles de devotos esperaron el paso de la imagen de la Virgen, que fue recibida entre vítores y pétalos. ¡Gracias!